Hola, buenas tardes. Este es un horario poco habitual de entrevistas. Ustedes saben que siempre estamos con este tipo de transmisiones por la noche, pero dado que todavía el estadio Rufo Marín está soltando humo, el bus de los tantos está soltando humo de la emoción, no es que está malo, ¿verdad? Porque ese bus está bueno. Y dado que en la casa de Stanley Loaizia todavía se está comentando el partido entre tantos y este Lee, vamos a conversar con el manager que clasificó a su primera final, porque es su debut, obviamente, pero como pelotero estuvo en muchas finales. De hecho, Stanley militó con los tantos como jugador y estuvo en una final histórica donde pegó un batazo importante con Chinandella enfrentando al San Fernando. Esa fue una final que se decidió por un cuadrangular de Norman Cardoso. Ahí estuvo Stanley, pero como manager esta es su primera final y obviamente pues hay mucho que hablar de la semifinal, hay mucho que hablar de cosas que pasaron ahí y por supuesto pues hoy tenemos en vivo y directo a Stanley Loaizia. Stanley, antes que nada, felicidades por la clasificación a la final. Hoy obviamente pues se puede poder sonreír, pero pues ayer no había muchas sonrisas en ese logout. Bueno, gracias por la oportunidad que me ponen el ánimo porque le empatamos la serie y hay un dicho, caballo que empata gana. Y lógicamente pues tenemos que reconocer, digamos, que el esfuerzo que se hizo excelente por los muchachos pues y yo pues de mi parte, yo le doy la gracia a Dios ante todas las cosas y primeramente, como te digo, después a los muchachos que son los que te hacen construir una victoria. Stanley, ¿cómo ha sido la experiencia esta temporada? Obviamente con el equipo estructurado, estaba programado para llegar a la final. O sea, aquí lo menos que podíamos pedirle a los datos es que llegara a la final. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia al mando de un equipo que se supone y que demostró además que es uno de los más fuertes contribuidos en los últimos años? Nada, lógicamente cuando uno dirige estos equipos así, digamos, en el caso mío, pues yo no lo veo tan así que por primera vez porque lógicamente yo tengo cinco años de andar con el mismo equipo como coach de bateo. Lógicamente que este año pues la Junta Directiva decidió, digamos, darme la diligencia y lógicamente pues que hay que asumirla porque lógicamente, vos sabés, te dan esa oportunidad y la oportunidad de cuando te digan tener que aprovecharla uno. Yo sinceramente pues me siento muy agradecido. Lo veo como una forma que yo soy jugador de ellos de la edad de diez años. Comencé a jugar con la organización de los datos de 1986. Lógicamente recordar que yo firmé y después los datos desaparecieron, pero todavía hubo en 91, 92 que todavía existían los datos. Y para mí, te digo sinceramente, me llevo bien con todos los muchachos. Tenemos un conjunto bien unido y esa es la armonía que tenemos. No lo vemos, digamos, como como extraños, sino que unidos siempre hemos estado en la buena y en la mala. Yo pienso que lógicamente cuando perdés, pasan muchas cosas, pero cuando ganás, pues salen muchas cosas buenas, también positivas. Stanley, es inevitable no hablar de lo ocurrido en el séptimo juego y pues creo que sería un poco injusto empezar a señalar a personas cuando hay otras cosas involucradas para que sucedan situaciones en el terreno de juego, verdad? Pero hay una parte de la fanaticada como como es normal. El fanático siempre tiene la libertad de decir lo que quiere. Lo único que yo les pido es que tengan respeto y que no ofendan y que no mencionen a la madre de nadie porque la madre ni siquiera muchas de ellas fueron al estadio. Lo que yo pido más que todo es respeto para ustedes, para para los para los empires y para la gente que esté involucrada. Tienen derecho a señalar y uno de los señalamientos que te hace gran parte del público o una parte del público es que fuiste ayudado por el cuerpo arbitral el día ayer en el estadio Rufo Marín. Eso es algo que se lee. Yo particularmente tengo mi opinión sobre eso. Ayer pues se presentaron muchas situaciones de las cuales vamos a ir hablando en esta entrevista, pero cuando lees eso, cómo reaccionas? De alguna manera te van a llegar. Si es decir no quiero leer nada de redes sociales, pero de alguna manera te vas a dar cuenta que hay una parte del público diciendo eso. Bueno, mira, yo pienso en primer lugar por qué no darle el mérito a los jugadores que supimos remontar un marcador que estaban ellos 7 a 3 los pusimos, si no mal me equivoco. Y por qué no reconocer, digamos, que los datos con un marcador 7 a 3 nunca los dimos por vencidos antes que llegara, digamos, la jugada que se dio. Y yo te digo sinceramente, el fanático tiene derecho a criticar, decir, pero por qué no reconocer cuando el juego se los puso a nosotros 7 a 3 en el séptimo vine y nosotros venimos y empatamos y nos fuimos arriba. Por qué no decir eso? Ver, los baleadores, los tantos supieron asimilar el bajen que teníamos abajo, remontamos. Pero antes de eso, digamos, lógicamente todo mira lo malo. Yo sinceramente una cosa que le afectó mucho fue su mismo su mismo campo. Si vos miras los batazos que dieron medio que dio Allen, el mismo Hilton, fueron batazos a la raya que si tuviera una malla ahí, si tuviera un otro colchoneta, eso la bola pica y vuelve para adentro. Pero ellos mismos son los que administran ese estadio y ese estadio mismo a veces te afecta como visitante o te va a afectar como club. Lógicamente yo lo veo que lo afectó a ellos como con club porque fueron batazos posiblemente que puedan haber dos carreras eran y fueron dobles y quedaron terceras y segundas con así. Entonces, por qué no reconocer eso? Y por qué echar culpa cuando estás enfrentando, digamos, dos equipos que quieren ganar? Y lógicamente que a mí sinceramente cuando uno pierde siempre buscamos culpables, pero tenés que ver también. No he escuchado decir por qué no reconocer que los tantos remontaron con un margen de siete, de cinco, cuatro carreras perdiendo nosotros abajo. Stalin, y quiero que me respondas sinceramente esta pregunta. ¿Qué? ¿Qué pensás del trabajo arbitral a lo largo del Pomares, incluyendo cuartos de final y semifinal? Porque hoy realmente pues hay mucha controversia con las dos jugadas, con un mismo batazo, pero en general, ¿cuál es tu opinión del trabajo arbitral a lo largo de este Pomares, incluyendo cuartos de final y semifinal? Mira, le voy a decir una cosa y con el perdón, pues a tu fanático que tenés. Acuérdate que yo soy un manager, no quiero caer al error de querer criticar a los árbitros ni en bien ni en mal, porque lógicamente va a ser un arma de doble filo para mí. Yo prefiero esa pregunta esquivártela como si fuera un picheo. No, tenés derecho, tenés derecho a esquivarla, pero te la pongo de otra manera, del 1 al 10. ¿Cómo catalogás el trabajo de los umpires a lo largo de toda esta temporada, incluyendo cuartos de final y semifinal? Mira, no lo voy a comparar ahorita, sino te lo voy a comparar del 1 al 10 cuando yo jugaba también. Lógicamente que, imagínate, yo jugué 21 años y casi son los mismos árbitros que me he encontrado. Ya, entonces, lógicamente que ha habido un relevo, pero yo pienso que puede tener, para mí, pueden tener un 6 valorándolo así a ellos, porque lógicamente, aquí en Nicaragua yo nunca he visto, sinceramente, que han puesto una academia de arbitraje, que sería muy importante, y no estar buscando culpables también. Yo pienso, te digo sinceramente, que lo más sensato es que hay árbitro con capacidad. Hay árbitro que no puede estar bien con uno, porque uno quiere que el árbitro de OEC, el otro quiere que el árbitro de OEC, entonces, lógicamente, eso te va a llevar a que... quiere quedar bien y los árbitros no van a quedar bien con todo el mundo. Así es. Y te digo esto, Stanley, porque quizás una decisión arbitral pudo haberte afectado y hoy probablemente, pues, no estuvieras en la posición donde estás. Entonces, por eso es que yo hablo de ese tema, porque yo decía al inicio y escribí hoy que a veces es muy injusto decir y señalar directamente a los umpires que no reciben capacitación constante, que no tienen los mejores salarios posibles, porque yo no sé ni siquiera cuánto gana un umpire, pero gente que está ahí metida dice que no están ganando bien y que no crea la gente que es un premio ir a la semifinal o final, como si le fueran a pagar más por estar en esa situación. Hay una división interna de los umpires y la dirección en la comisión también tiene mucho que ver en esto. Entonces creo que es muy injusto también señalar directamente a los umpires. Lo único que yo decía, Stanley, que en la jugada, y voy a enfocarme en la jugada, el batazo de Sevilla, es que el procedimiento tarda demasiado. Y eso genera mucha suspicacia. Porque realmente la jugada a mí me parece, a mí me parece que está bien cantada. O sea, el jugador sale antes y es mínimo, es casi un paso. O sea, es una cosa muy mínima. Esa es una opinión personal, pero con la repetición y después de verla tantas veces, la barrida en tercera, a mí me da la impresión que es safe. Entonces, pero son jugadas de apreciación. Al final se tiene que aplicar una regla, ¿verdad? Por el cuarto out famoso. Pero yo te digo, o sea, lo que tardaron en arreglar las cosas fue muy decepcionante. El procedimiento fue muy decepcionante. Y eso es una cosa que fue muy evidente, Stanley. Lógicamente, yo no en ningún momento, yo nunca estaba apelando la jugada del corredor que viene de segunda hacia tercera. Así es. Yo es lo que estaba apelando y le dije a la arbitraria del Piscicorre. Que nosotros habíamos considerado que salió anticipado antes que Sandy Bermudez entraba la bola a su guante. Eso es lo que estábamos apelando. Que, digamos, el corredor que anotó salió anticipado antes que la pelota entera era su guante. Lógicamente, se dio un tiempo así porque, mira, yo me pongo a pensar también. Nosotros queremos imitar a la Grandes Ligas, pero vos sabés que en Grandes Ligas hay 40, 20 cámaras. Y hay cámaras especializadas para ver esos videos que le retrocede la jugada a lo inmediato. Yo no sé si aquí en Nicaragua hay. Pero yo pienso que ellos están tratando de hacer lo mejor posible, tanto como los que están en el terreno y los mismos que están arriba, que hay unos supervisores. Entonces, lógicamente, cuando vos te encontras con un estadio como el de este Ligas, un estadio lleno, esa es la misma huella. No sé si el sonido lo tenían ellos al 100% o la misma visión de los monitores que ellos tengan también. Recordar que es un solo canal el que transmite. Mientras que en Estados Unidos vos te encontras en un juego varias cámaras. No, hay diferentes ángulos de cámaras. Y lo mejoraron para esta temporada. Exacto. Imaginarte con eso. Nosotros queremos imitar eso, pero todavía estamos largos, digamos, para estar ahí a la par de esos niveles. Pero yo pienso, considero que tratan de hacer lo mejor que se pueda, tanto como los que están en el campo y los mismos que están supervisando también las cámaras. Imagínate que son tres árbitros también que están supervisando las cámaras, pero ellos tienen que esperar, vos sabes, que el canal le dé la repetición o hay veces el canal a lo mejor se va en anuncio también. Uno tiene que esperar porque si vos miras también nosotros tenemos que esperar hasta que el canal te tire la repetición. Entonces, en ese proyecto, pues, a lo mejor se hizo algo que ni yo sé lo que pasó. Pues yo sé que se dilataron, pero bueno, lastimosamente, pues, como te digo, son cosas que tenemos que aprender a cómo vivir acá en Nicaragua y esperando en esta final, pues, que todo sea mejor. Por fin, lógicamente que el estadio nuevo tiene otras condiciones. También tenés que ver las condiciones en los estadios. Stanley, y yo te decía eso porque, pues, está la televisión en vivo casualmente. O sea, los fanáticos que no estaban en el estadio estaban viendo todas las repeticiones en la televisión y están viendo todo el tiempo que se lleva. Hay un punto que me preocupa aquí. O sea, todavía a este punto, no sabes qué fue lo que pasó en todo ese burun, bum, bum y en todos los movimientos que hicieron los on-pires, ¿verdad? Ese es un punto preocupante. Yo creo que al final la comisión debería pronunciarse qué fue lo que pasó ahí, porque los árbitros se movieron a diferentes lados. Estoy de acuerdo, están tratando de ser lo más justos posible. A lo mejor acudieron a repetición instantánea cuando se suponía que ya no había derecho para este lead para proceder a una repetición instantánea. Ahora, me estás diciendo claramente que pediste la jugada donde el corredor sale desde la tercera base. Ya en tu casa volviste a ver la jugada y ¿qué pensás? Es que, mira, yo miro, a mí nunca me interesó el corredor que viene de segunda hacia tercera. Mira, en ningún momento yo no pedí jugada ahí. Yo lo que le digo al árbitro estoy pidiendo la jugada del piscicorre, que yo considero que el corredor salió antes que le entrara en la canasta del guante de Sandy Bermúdez. Esa es la jugada que yo pido. Entonces, lógicamente que se da la polémica. A lo mejor el fanático piensa que yo estaba pidiendo la jugada de tercera. No, lógicamente, si yo sé que con esa cara de mí se me van arriba. Esteliz pudo haber pedido la jugada de tercera, pero ya no tenía chance para repetición. Exacto. Esteliz sí podía haber pedido, pero ya no tenía oportunidad. Y el árbitro cantó. Y esa está claro que es safe a todas luces. Viéndolo hoy en mi casa, sí lo miré que estaba safe. Estamos de acuerdo en eso. Pero estoy viendo el video que yo estoy viendo. Claro. Pero otra cosa, a veces ahí donde se afecta, pues uno sale afectado uno y sale beneficioso otro. Pero lógicamente, yo la jugada que yo estoy pidiendo es la jugada del piscicorre. La de otra, a mí no, yo no pedí esa. Porque si yo hubiera pedido la otra, prácticamente yo estoy permitiendo que anote la carrera. Ya. Entonces, esa es la jugada que yo estoy pidiendo. El piscicorre. La jugada de tercera para acá, ya esa es decisión del árbitro que cantó la prestación de él. Stanley, se te criticó también porque el pitcher Downs tuvo que tomar un turno. Al estar lesionado, Ortiz, que era el receptor con el que arrancaste, pasaste tu designado a cacharro. O sea, te quedaste sin designado, por lo tanto, tenía que batear el lanzador en algún momento. Y te criticaron mucho por esa, por esa, por esos movimientos en los cuales te viste obligado. No tenías de otra. Pero dicen que luciste novato en esa jugada porque no es posible que en un partido como ese tenga que batear el pitcher. ¿Qué tenés que decir sobre eso, Stanley, con lo que pasó principalmente con el aspecto de los receptores? Mira, en primera instancia yo tengo tres receptores en el equipo. Lógicamente tengo a Juan Blandón, tengo a Ortiz, que sale lesionado. Pero en ese juego nosotros estamos poniendo, por ese juego, por lo que íbamos a jugar y iba a pichar Elías Gutiérrez, el designado de nosotros es Henry Burton. Pero por el perfil zurdo decidimos, junto con el cuerpo técnico, poner a Juan Blandón como designado. Porque la otra variante que hacemos nosotros es poner a cachar a Juan Blandón y mandamos a Ortiz a primera base para evitar cualquier eso. Lógicamente tenemos un tercer cacho que es el muchachito Angel Suárez. Pero nosotros metemos a Angel Suárez para que él, pues, trate de resolver. La idea era que Angel Suárez resolviera dos inis y después metemos a Juan Blandón para evitar que batearan los picheres. Pero a nosotros evaluar y mirarlo inmediatamente, que el muchacho está como nervioso, entonces tomamos el riego. Y el que no toma el riego, es como si vos te querías tirar al río y decís, vos me ahogo. Mientras no te tires, no vas a dar ese valor. Entonces, lógicamente, inmediatamente hicimos el movimiento. Y los movimientos que hacemos, pues, no los hacemos pensando que nos van a ir mal las cosas, vamos a ir positivos. Y, pues, si la crítico llegó, si vos mirás, Ariel Dao, Ariel Dao tiene como, batea como 275, como 275 en los pomares. Ha sido un bateador. A ver si les permitimos batear. En el caso de Junior Télle no, fue donde entra Maipol Junior. Pero, lógicamente, las críticas van a venir y yo las veo, las escucho, pero aquí al final le acabo de la victoria. Y, lógicamente, pues, clasificamos y estamos en una final. Otro de los puntos importantes en este partido es, primero, la lesión de Ortiz. Parece que es menor, pero luego es la lesión de Ofilio Castro. Y es ahí donde se empiezan a emitir otros comentarios, principalmente por el riesgo que estás corriendo de dejar a Ofilio Castro lesionado. O sea, corriendo y después jugando la tercera base y después jugando la primera base. ¿Qué fue? ¿Cuál es el diagnóstico médico? Hay un diagnóstico médico sobre el caso de Ofilio hoy, ayer, que es lo que sabías de la lesión. ¿O solamente es lo que generaba la impresión de ver a Ofilio quejándose después de llegar a la tercera base en aquella jugada? Bueno, lógicamente que nosotros, pues, valoramos y hablé con Ofilio. Ofilio, mira, vamos a tener que, vamos a hacer el cambio, vamos a meter al muchachito Randall. Pero Ofilio me dice, déjame llegar a mi turno, me dice, que yo quiero envasarme para ayudar al equipo. Lógicamente cuando uno tiene el pelotero así, con ese deseo, con esa garra, pues uno dice, pues, que ahí es donde el manager tiene que rifársela, como decimos nosotros. Yo le digo, Ofilio, vamos a darle chance, voy a sacarte, le digo, porque lógicamente no estás bien, porque él le agarró como un estirón en la ingles. Y entonces, le digo, va a ser el cambio. Hermano, me dice, dame mi turno, porque lógicamente él se sentía como comprometido en el momento, porque vos sabés que no le estaba yendo muy bien el juego con el bateo. Y lógicamente, pues, te lo pide de corazón. Yo lo sentí que me dice, dame el chance y después me cambia si llego a primera, pues. Pues tomamos el riesgo, digo yo, pues, me gusta cuando un pelotero esté sincero y siente la camisa, digo yo. Yo sé que, que corrí ese riesgo, pero bueno, es una experiencia que uno va a... ¿Cuántas veces intentaste sacar a Ofilio ayer o cuántas veces hablaste con él para que saliera del juego? Dos veces, dos veces. Cuando le dije a segunda, yo le dije, no voy a correr bien ya, voy a hacer el esfuerzo, me dice. Lógicamente, estás hablando del ser bate del equipo en uno de los mejores bateadores que tengo yo. Y yo decía, aposté que él se pasara, o sea, por base, por bola, o sea, con con Hick. Yo le iba a cambiar a lo inmediatamente, pues, como si hubo el cambio con el muchachito Randal Celedón. Pero son riesgos que uno tiene que tomar en la vida. Y son cosas, cuando Dios te pone las cosas que te van a salir bien, es difícil que te salgan malas cosas. Cuando Dios tiene un propósito y algo te lo da de corazón, va a ser difícil que te salgan malas cosas. Bueno, la pregunta ahora es, ¿en qué condiciones está Ofilio para jugar el primer partido de la final el domingo en Managua? Mira, lógicamente ya ellos ya fueron a chequeo, vos sabés que, pues, la gracia de Dios, en este equipo, lo tanto, el jefe de nosotros, General Rodríguez, pues, los pagó un seguro a cada pelotero, a cada miembro del equipo, en el hospital militar. Ellos ya se fueron a chequear. Con Ofilio no he podido hablar ahorita para preguntarle cómo salió, pero escuché decir ahí, por un medio, pues, que no era tan grave. También, en el mismo caso de Ortiz. Entonces, no me he podido comunicar con ellos, pero sí. Los de Ofilio sí tengo entendido que no es muy grave. Los de Ortiz es como un estirón en la pierna de atrás. Y entonces, vamos a esperar de aquí al domingo a ver si pueden jugar ellos. Pero si no, pues, tenemos jugadores para suplirlo y comenzar la final, digamos, el día que lo vayan a tocar a jugar. Pero, lógicamente, no se trata, digamos, en esto, en lo que el solo equipo va a quedar en una persona. También tenemos gente ahí que lo puede responder a ellos. También, no, gente igual que ellos, pero sí pueden hacer el trabajo también. O sea, si Ofilio no está al 100%, una posibilidad sería ponerlo designado y mover tu infil de manera que haya otro elemento en la tercera base, aportando, ¿no? Sí, lógicamente, yo tengo a Omar Mendoza en tercera. Tengo a Benjamín en el Sior. Ahora, pues, no es porque es mi hijo, pero tengo a May en segunda, que lo puede subir en segunda a él y al mismo Ronald en primera. Y si Ofilio está bien, pues, lo pondría designado. Con Hurtado en el refil, el Sequeira en el center y el mismo William Rayo en el refil. Ya, pero si Ofilio no está bien, tengo a Henry Hurtos también, que es otro designado que puedo tener también, ya. Entonces, también tengo al mismo Juan Blandón. Si Dorthy no está bien, pues, tendría que poner a Juan Blandón a la receptoría. Otra pregunta, Stanley. ¿Esperaron que Cheider García llegara con esa vulnerabilidad ayer, incluso fuera de la zona de strike? ¿Fue algo que, qué pensaste en ese momento? Bueno, mira, cuando te encontrás con esos pitchers así, tanto como Cheider y el mismo Elia Gutiérrez y el mismo Esteban Pérez, pues, uno es lo que tiene que pensar en su momento, incluso, hay que competir. Hay que competir porque son pitchers dominantes y más con el perfil zurdo, eso te hace dar un extra. Y yo pienso, pues, que aquí el mérito, aquí el mérito no se lo lleva Stanley ni el cuerpo técnico, aquí el mérito se lo llevan los jugadores. Supieron, o sea, supieron descifrarle la bola al mismo Elia Gutiérrez y al mismo Cheider, que no llevo bien. Esa es otra cosa. Al mismo Esteban Pérez también le dieron. Entonces, a veces el fanático, yo lo siento que busco una excusa, pero yo siento que el fanático, porque no reconoce, si cuando nosotros estábamos, como te dije, un comienzo de la entrevista, siete a tres perdiendo abajo y remontamos y empatamos, o sea, lógicamente no sale a lucir eso. Pero, como te digo, cuando a mí me sale Cheider García, me sale en Managua, me sale en este league, y, chocho, vamos a tener que dar un extra más, pues, y los muchachos, lógicamente, pues, se pusieron para la de ellos. Pero hay un turno muy importante que yo le vi, pues, vamos, si se va a dar, para mí fue el juego, que es la metida de Carlos Bravo por William Rayo, cuando se envasa por error Ronald García. Y después yo decido sacar a William Rayo, porque ya lo mire que lo tenía fatal o zurdo, entonces yo voy a traerme a Carlito Bravo y el muchachito goció la base por bola con el bolazo. Para mí, ese fue un turno muy clave. Y casualmente te iba a preguntar sobre tu hijo, Mike Loaicida. No bateaba ni siquiera 150 puntos antes del turno de ayer. Y no podés esconder que fuiste muy criticado por mantenerlo durante muchos juegos consecutivos, a lo largo de los cuartos de final, incluso partidos de la semifinal. Pero no es tan fácil para vos y para él estar escuchando todo eso y estar viendo algunas críticas por todos lados. Pero, ¿qué pasó por tu mente cuando viste que esa pelota se fue por la cerca del jardín izquierdo ayer en Esteli? Mira, inicialmente antes de eso, fue cuando él entró y lo metí por el pitcher en el séptimo inning que metió el doble. Ya, entonces yo pues respondió, pero después en el mismo inning, en el momento, hizo una pifia. Chocho de ellos, no, no, no está ahí, pero realmente cuando él viene con dos sados y meten honrón, lógicamente me sentí con una emoción pues inmensa porque lógicamente cuando un pelotero lo están criticando, y más que hijo del manager, que una, aquí en Nicaragua eso es como un delito, pero... Mira, yo conozco a May y, sinceramente, él fue firmado, tiene más experiencia que muchos jugadores que no han sido firmados, él fue campeón con un equipo en Dominicana y fue el más valioso. Cualquier, cualquier pelotero, no sea, que no sea, digamos, aquí el clave es que como yo soy su papá de May, todo el mundo dice, lo mete a guardar porque hijo del manager, y yo siempre he sido cuidadoso de eso. Incluso yo cuando él está mal, yo le digo, mira, está haciendo eso mal, lógicamente pues que son consejos como padres, pero al mismo tiempo soy el manager. Entonces, yo consideré en el momento de ello, aquí el que puede asumir mal la presión, yo tengo a Francisco Hurtado, pero Francisco Hurtado me había dado dos ponches consecutivos en el primer juego. Y entonces, consultamos con los muchachos ahí, y es tener, digamos, aquella fe, aquel, aquel, aquel instinto como, como manager, mira, vamos a meter este. Incluso lo consulté con algunos muchachos ahí, vamos a meter a May, entonces, porque inicialmente aquí iba a batería del Hurtado, pero son cosas, como te digo, el instinto, vio, se metió a fulano, y a veces pues lo me hizo quedar mal, ahora estaba bateando mal, y yo siempre le he dicho a mis peloteros, miren, en la banca está el juego, hay veces, en la banca sale un bateador, mete un honrón, se olvida todo lo que pasó, ahora yo mismo te aseguro que debe estar saliendo en los periódicos, que May decidió el juego, que May clasificó a los tantos, se olvidaron de los turnos ya, que ya fallaron prácticamente, porque eso me pasó a mí cuando yo jugaba, iba mal, te criticaban, pero si ya venía, matía dos honrones, iba cuatro ponches, pero se metía un honrón a la hora buena, se olvidaba todo, y así es la pelota, Levi, no le tengo, no le tengo miedo a la crítica, más bien aprendo, y estoy para seguir aprendiendo, porque en esto uno nunca debe aprender. Algunos periodistas se quejaron de que no estabas dando entrevistas después de los partidos en Managua, lo cual tenés derecho, porque así es, estás en tu derecho a dar o no dar entrevistas, pero tenías algún resentimiento o algo en contra de algunas críticas que te habían hecho algunos periodistas en Managua. Bueno, sinceramente no, Levi, sinceramente tenemos que hablar así, a mí me gusta hablar las cosas como son, el último día yo di entrevista y salí de último en el estadio, de último salí, y yo te voy a decir sinceramente, yo tengo que buscarme a alguien en el estadio, hay un salón de prensa, si yo voy a dar una entrevista que sea ahí, ese día yo salí de último, y busco a todos mis compañeros en los tantos, todo el mundo se ha ido, y entonces yo considero que si, yo no tengo recono contra nadie, porque no puedo hablar, pero hay veces digamos que el tiempo que, mira, uno da una entrevista a cualquiera, digamos, de los que están ahí periodistas, pero casi son las mismas preguntas, vas preguntando y ves, y comenzás con uno, cuando mirás son 10, y casi va a hablar lo mismo, para mí si digo sinceramente, no es que yo me la quiera dar de la mamá, ¿verdad? ¿Vos estás en disposición para dar la entrevista en la sala de conferencia? Exactamente, o sea, si está en la sala de conferencia, yo la doy con mucho gusto, porque ahí se atiende todo de una sola vez, pero imagínate ese día, apagaron las luces, y cuando salgo en una oscurana, y él me quedé de último, busco a mis compañeros, el único que me estaba esperando era May, en el carro afuera, en el parqueo, miro al señor que anda ahí, de seguridad, cerrando las puertas, y entonces, lógicamente, eso más bien, hay veces que atrasa, y yo entiendo, yo entiendo también, al que te diga a entrevistar, quiere entrevistarte, y dice ahí nomás, y entonces, que se pongan de mi parte, entonces yo digo yo, esperate, digo yo, si van a dejarme de entrevistar, le doy a donde era el salón de conferencia, y ahí, ahí todo el mundo hace la pregunta, y se le contesta como es, pero lógicamente que cada quien, quiere lo suyo, pero yo sinceramente, pues si con esto no me van a volver a entrevistar, tranquilo, pero, no a rencor porque se hablaban mal de May, o que porque si yo lo ponía a jugar, o porque se me estaba yendo mal, no, yo siempre he sido con todo el mundo lo mismo. Yendo al line-up del domingo, ¿quiénes son tus jugadores seguros en ese line-up? Porque dicen, cuando tienes un line-up que gana, pues tiene que repetirse, pero bueno, ayer se dieron muchos movimientos, por la naturaleza del juego, y las decisiones que tuviste que tomar, pero da la impresión que Benjamín Alegría, Ophilio Castro si está saludable, y de ahí, siete peloteros más en el terreno de juego, más tu pitcher abridor que podría ser Ronald Verano, o sea, tomando en consideración, la super serie que tuvo Alegría, y tomando en consideración la experiencia de Ophilio, ¿quiénes son los seguros en el line-up del próximo domingo? Bueno, lógicamente que tengo que esperar a ver cómo sigue Ophilio, mañana platicamos nosotros a las dos de la tarde, el mismo Ortiz, Ortiz vos sabés que ha sido el cuarto bate del equipo, lógicamente pues a llegar, Sandy Bermúdez lo habíamos movido de quinto, pero lógicamente que el muchacho en esa posición empujó a carrera, pero va a depender, digamos, el día de mañana cómo esté en la disposición de ellos, pero lógicamente Benjamín fue el mejor bateador de nosotros en esta serie, con picheo muy difícil, sinceramente, pues yo pienso que de ahí para allá, tienen que tardar de todo, no solo los siete más, sino la talabanca, mira, ayer jugó talabanca, y no, no, o sea, tendría que esperar, porque como salir de los jugadores golpeados, ver cómo están para mañana a la disposición de ellos, porque también son seres humanos, y hay que ver cómo siguen ellos, si están lesionados, lógicamente que no van a jugar, porque tampoco le voy a terminar la carrera a un jugador. Es más fácil decir quién va a ser el pitcher abridor, sin embargo, está el líder. Lógicamente que sí, o sea, está Medrano, que está descansado, está el mismo Junior Tellez también, que está descansado, y entonces, lógicamente tengo que mañana, yo miraré eso, y eso está ahí, como te digo, ahora aquí lo que disfruta Levy, ya para mí ya se cerró el libro, de la serie con este list, tremenda serie, ¿para qué? Y ahora lo que queda aquí está presente. Tienes que enfocarte en la final contra el Boa. Sí, ya para mí ya la serie es feliz, los comentarios, ya esos son comentarios, ustedes que lo hacen, pero aquí la que para valerse es la serie, que viene con el Boa. Exactamente, y por eso pues estaba tratando de preguntarte, sobre el asunto de los lanzadores, y obviamente el asunto del estado físico de los jugadores, que será muy importante para poder conformar tu line-up. Así es. Hay premios para los jugadores, ¿cómo funciona esto en Los Dantos? Sabemos que en el Comares, pues funciona diferente a lo que es la liga profesional, entiendo que, pues, León no entregó premios por el campeonato del año pasado, pero eso tengo que confirmarlo también. ¿Cómo funciona el asunto en Los Dantos? ¿Hay premios o no hay premios en esta liga? Bueno, en Los Dantos es diferente el trato del pelotero. O sea, mira, yo te aseguro que la mayoría de los peloteros en Nicaragua quisieran limitar en ese equipo, en esa relación de Los Dantos, porque el trato es diferente. Imagínate que voy a llegar a ese equipo, pues, ya hay que tener un seguro, y te lo cubre el hospital militar, y es bueno, yo pienso pues que sí, la junta directiva les comunicaron a los muchachos que van a tener un premio también por haber pasado la final. No sé, sinceramente, lo que se acostumbra es que se les da una canasta básica a los muchachos para que la compartan con familia. Eso es lo único que más o menos puedo manejarte. La cuestión de dinero, todo eso, no sé, a nosotros siempre nos han dado bonos para consumirlo, y lógicamente, pues, a cómo está la situación. Todo es bienvenido. Muchas gracias, Stanley, por este tiempo y por regalarnos algunas de las impresiones que probablemente, pues, ayer no se conocieron por toda la celebración, de hecho, siempre hacen una oración y todo, pero, pues, hay una parte de los fanáticos, pues, que no está de acuerdo con lo que pasó ayer, pues, y era bueno saber cuál era la opinión del manager sobre todo esto que había pasado, y también para los fanáticos de los Dantos que celebraron esta victoria y que no comparten lo que dicen la otra parte de los fanáticos porque es así, pero, pero no podemos agradar o no se puede agradar a toda la gente, pues, unos van a estar en contra y otros van a estar a favor en algún momento, pero, pues, era bueno saber tu impresión y lo que pensabas sobre diferentes cosas que, pues, la gente ha comentado desde anoche hasta el día de hoy, incluso en esta entrevista. Quiero agradecerte tu tiempo y deseándote mucha salud sobre todas las cosas. Bueno, gracias, Levi, pues, te agradezco de antemano, yo, sinceramente, pues, estoy para la disposición siempre, como tú dices, en un comienzo con debido respeto, siempre, sin ofensa, como te dijiste, porque hay veces que uno tiene a su mamá ya difunta, a lo mejor te la sacan a cada rato y, yo, sinceramente, me gustaría mandarle un saludo a la fanaticada de Esteli, pues, una fanaticada fiel con su equipo y yo pienso, pues, que esto así es, es deporte y aquí lo que queda ahora es seguir disfrutando de las series que se lo tienen. gracias, Esteli, y que pases un buen resto de día y, obviamente, pues, que tengas las mejores condiciones posibles y la mejor disponibilidad de tus peloteros para que tengamos una gran serie contra el Boer, el Boer no le ha podido ganar una serie final, a lo tanto, ya le ganó una serie semifinal histórica el año pasado y esa spin-up yo creo que la tienen todavía clavada. Bueno, lógicamente que sí, nosotros le hemos ganado dos series, le ganamos cuando el estadio viejo Denis Martínez y le ganamos en el estadio nuevo, entonces, eso es algo inolvidable, está en la historia. Y ganaron en los 80 y ganaron en, o sea, siempre han ganado todas las series. Sí, lógicamente, pero ahora es otra etapa, vamos a ver, como te digo, si el estadio anima a los muchachos y esperando, como te digo, aquí los beneficiados ahora somos los capitalinos, los de Managua, el campeón va a quedar en Managua y sea tanto como los datos o el poder, pues somos de la capital y tenemos que celebrar esa fiesta que se los viene y yo pienso pues que va a ser una experiencia más para mí en mi currículo como manager, como alguien que voy a, estoy en aprendizaje todavía, esto que no crean que en el béisbol uno la sabe toda, yo pienso, a mí me gusta preguntar mucho, me gusta enfocarme, leer muchas cuestiones de regla también, porque al final vas a tener que hacer uso de ella y te digo sinceramente pues, yo te agradezco y pues, saludo a toda la profesión de Nicaragua. gracias, gracias Stanley, que pases un buen resto de día. Ok, saludos. Ahí teníamos a Stanley Loaiziga, manager del equipo de Los Dantos con declaraciones posteriores a su clasificación a la gran final, Stanley Loaiziga, manager debutante con el equipo de Los Dantos, criticado por su actuación del día de ayer y en muchas actuaciones a lo largo de esta temporada, pero creo que él también tiene derecho a defenderse de esas críticas, independientemente de cómo piense usted, él tiene derecho también a expresarse y si usted no está de acuerdo con él, pues está bien, lo único que yo les digo, no, no, no hay necesidad de ofender ni mencionarle la madre a alguien, la verdad, eso es muy importante y obviamente pues, hay cosas que no se comparten, usted probablemente no comparte muchas cosas que están, le dice aquí, pero tenemos que respetar, tenemos que respetar aun cuando no estemos de acuerdo con algo y solamente pues escribir y obviamente tener la capacidad de reflexionar sobre algún tema en específico con el cual no está de acuerdo, repito, sin faltar el respeto. Pasen un buen resto de día y nos vemos en la próxima. y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo